... ¿Qué tal? Bienvenidos al Rack of Esther, bienvenidos un día más esta mañana de domingo al Rack of Esther de Telet que ya está inaugurado, acaban de abrir las carpas de tapas y de comida para que podáis pasar la mañana con nosotros pero si no podéis venir os acompañamos a que paséis esta mañana de fiestas de esta semana grande de Elche para compartir con vosotros qué está sucediendo en la ciudad durante estos días, durante toda la semana, como saben estamos haciendo directos para que podáis ver cómo transcurre por ejemplo la charanga de ayer a las 9 de la tarde y hoy seguimos aquí en el paso de la estación para acompañaros un día más, hasta el momento este es el escenario que tenemos, la gente está empezando a llegar, todavía no está el sol por lo tanto pueden disfrutar de la gastronomía con todos nosotros empezamos este día con algunos de los entrevistados, por ejemplo María Teresa Pérez Vázquez que ya nos acompaña, vicerectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández ya está con nosotros, se ha pasado hasta nuestro Rack of Esther para acompañarnos en este día qué tal, bienvenida pues encantada de estar con vosotros y de verdad que muchas gracias por el trabajo fabuloso que estáis haciendo siempre y especialmente ahora en las fiestas usted creo que no es de Elche, que es de Alicante, pero ¿cómo vive las fiestas de Elche? porque siempre nos acompaña a ver, soy de Elche, nacida en Elche y soy ilicitana hasta la médula vivo en Alicante circunstancialmente, pero tengo el corazón ilicitano y toda mi familia desde hace como 5 o 6 generaciones son ilicitanos ¿cómo vivo las fiestas? pues como una ilicitana más, orgullosa de ser ilicitana, orgullosa de mi ciudad orgullosa de mi gente y desde luego muy emocionada por todo lo que aquí vivimos que son tantísimas cosas, es que no te puedes quedar con nada concreto porque hay tantas cosas tan bonitas, pues dispuesta a que no me cuenten nada y a vivirlo todo La Universidad Miguel Hernández tiene un raco, este año se ha desplazado hacia el paseo de la estación ¿qué respuesta habéis tenido de este cambio de ubicación? Bueno, ha sido un cambio de ubicación forzado porque el lugar en el que hasta ahora estábamos ubicados pues se ha alquilado afortunadamente para los propietarios y hemos tenido que desplazarnos unos metros, nada más La respuesta muy buena, ayer fue el primer día, inauguramos, como sabes es un raco solidario hace 8 años que tenemos raco de la Universidad, pero los últimos 4 años han sido solidarios dedicados a una causa diferente en este caso va dedicada a la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche y ayer que inauguramos, como te decía, pues tuvimos que esperar a que se fuera vaciando para que pudiese entrar la gente porque teníamos el aforo absolutamente completo y nada, vendimos todas las tapas solidarias de ayer, estaremos hasta el día 15 y encantadísimos de la respuesta, de la generosidad, de la solidaridad y de todo lo que hace nuestra gente por nuestra gente ¿Qué supone para la Universidad Miguel Hernández estar aquí en el Raco Fester? Significa un paso más de integración en toda la sociedad ilicitana, estamos al lado de nuestra gente queremos que Elche sienta que la universidad es su universidad a mí no me gusta hablar de nuestra y vuestra, sino de todo nuestro es que no quiero, no me gusta que haya ningún tipo de barrera entre el entorno y la universidad porque ese es su nombre, es universal, allí cabemos todos y bueno, queremos estar también nosotros integrados y cerca y aquí estamos, aquí estamos Además, yo os conozco desde cerca y no paráis porque la radio UMH también se ha desplazado de los estudios hasta el Raco Fester, ¿verdad? Efectivamente, ya es el tercer año que tenemos radio en ruta con nosotros está en el Raco Fester, estará empezando ahora mismo ya la emisión y como sabes, bueno, pues emitimos además de NFM en toda la provincia por internet con lo cual vamos también a contribuir a llevar las fiestas de Elche por todo el mundo Cabe destacar que al Raco de la UMH no solo tiene acceso gente de la comunidad universitaria sino que cualquiera puede pasarse y con esa etapa solidaria participar y entrar en ese Raco Fester de la UMH Sí, efectivamente, pero hay también otra modalidad si alguien no quiere entrar y colaborar con la etapa tenemos unas carpas exteriores donde la gente está invitada a tomar un refresco, una cerveza y en fin, unas olivitas y unos frutos secos y luego, bueno, la gente que quiera estar dentro tengo que decir que hay aire acondicionado y por tanto eso es un reclamo importante con el calor que hace en Elche, bueno, pues colabora solidariamente con esa etapa que nos han cedido cinco restaurantes de la ciudad de manera totalmente altruista y todo lo que recaudamos pues va destinado a esta asociación y quería añadir una cosa porque este año hemos dado un paso más hemos querido también ser un ejemplo de sostenibilidad y en este caso lo que hemos hecho ha sido desechar no tenemos nada de plástico en el Raco todo es reciclable, todo es orgánico tenemos vasos, tenemos tenedores de almidón de maíz todo, que se tira al contenedor de orgánico porque se deshacen 30 días sin dejar ningún tipo de resto y también tenemos cuencos de palma que, bueno, nos han dicho que llegan hasta ocho lavados, ocho usos y después también se convierten en compost así que queremos colaborar, queremos ser un ejemplo de sostenibilidad también en fiestas Eso es, también en fiestas podemos ser sostenibles y no olvidarnos de ello al principio de la entrevista me comentabas que no te puedes quedar con nada de Elche porque todo es maravilloso en estas fiestas pero sí que me gustaría que nos dijera cuál es su evento favorito o de qué disfrutan más, con qué sientes más emoción Bueno, lo primero que tengo que decirte es que lo que a mí me emociona es que en Elche lo hacemos todos siempre juntos y eso es lo que más me emociona aquí estamos de fiesta y estamos de fiesta todo el pueblo hemos empezado con el hallazgo de la dama hemos seguido con los moros y cristianos tenemos a los pobladores ahora tenemos las fiestas patronales tenemos el misteri anoche arrancó el primer ensayo y estuve que fue genial yo soy una enamorada del misteri tenemos la nid de la alba tenemos la nid de la roa tenemos todo junto, como te decía y eso a mí me emociona yo creo que somos de las únicas ciudades que celebramos y hacemos todos juntos y por eso nos va tan bien como pueblo y como ciudad y nos apoyamos unos a otros pero si a mí me dijeras quédate con dos momentos personalmente yo te diría me quedo con el misteri y me quedo con la nid de la alba además la Universidad Miguel Hernández a través de cátedras a través de convenios colabora con todos estos eventos de los que me comentaba pues con todos prácticamente desde luego con el misteri tenemos una cátedra dedicada al misteri fue la primera cátedra institucional que se creó allá por 2003 ya llevamos años tenemos otras institucionales que colaboran con la ciudad tenemos el palmeral tenemos la dama delche tenemos la pedro ibarra que por cierto vamos a cumplir ya 15 años de pedro ibarra y tengo que decir que es la web más visitada por encima del elche club de fútbol es la tercera web más visitada de la ciudad estamos recuperando la memoria histórica como sabes tenemos también la cátedra Miguel Hernández en fin tenemos muchas cátedras institucionales de vinculación absoluta con la ciudad y además de eso pues tenemos convenios con muchas entidades de esta ciudad tenemos convenio con la federación de festejos populares vamos a tener uno muy pronto con la sociedad venida de la virgen también tenemos con el grupo jerusalén también tenemos con la semana santa en fin con todos los colectivos culturales festeros de la ciudad ahí queremos estar la universidad Miguel Hernández como siempre avanzando con pasos agigantados así que le damos las gracias a María Teresa Pérez Vázquez por acompañarnos vicerectora de relaciones institucionales y como estamos tan cerquita le invitamos a que cuando quiera se pase por este racofester pues muchísimas gracias otra vez enhorabuena por vuestro trabajo y permíteme que le diga a todos los ilicitanos que bones festes y bienvenidos a Elche muchas gracias hasta la próxima pues seguimos en el paseo de la estación seguimos con más invitados para conocer cada uno de los protagonistas de estas fiestas de Elche en esta ocasión tenemos con nosotros a María Cartagena tesorera de la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche ella nos va a dar a conocer el acta del concurso de la charanga pero antes vamos a ponerle un poco de intriga y vamos a hablar de cómo fue esa charanga bienvenida buenos días muy bien la verdad que contamos con muchos participantes alrededor de 5.500 personas muy amena porque no hubiera un corte se hizo la verdad que muy rápida y con mucha variedad de disfraces y muy bien la verdad que muy contentos del acto de ayer vamos a hablar un poquito de todo esto que has comentado salieron dos comisiones más pero cuánto tiempo tardaron cuánto tiempo se hizo todo el desfile pues se hizo todo el desfile en unas dos horas y media o así la verdad que contentos con el tiempo para que el público tampoco se estuviera esperando demasiado y se aburriera en todo en todo el desfile hablaba de variedad en los disfraces ¿qué resaltaría? pues la verdad que este año hemos visto muchos disfraces hechos originalidad las comisiones cada vez están poniendo no compran los disfraces sino que están haciendo los ellos y eso se nota a la hora de ver la charanga y en cuanto a la participación ha comentado antes el número ¿ha sido mayor o inferior a otros años? ha sido mayor porque otros años ha estado el tope en 300 personas por comisión y este año se ha ampliado a 400 entonces sí que se ha visto aumentado el número 5.500 personas está la cifra nos han comentado en el acta del concurso de la charanga aparte del primer segundo y tercer premio también se hacen menciones especiales ¿verdad? sí se han hecho este año son dos menciones especiales que pueden estar siempre se puede o quedar desiertas o darlas y este año el jurado ha determinado que sí que a dos comisiones se le ha entregado ese premio ¿cuáles son los factores que valora el jurado que valoró ayer o esta mañana para determinar cuáles son los premiados? pues un poquito es la originalidad la crítica la organización el disfraz todo eso va sumando y hace que salgan tres ganadores pues si te parece vamos a comentarlos ¿cuáles han sido esos premiados? el tercer premio ha sido para la comisión de fiestas San Andrés ¿vale? que iban disfrazados de cisnes patos y el tema que ellos anunciaban es cua cua cuanta y el emoticono de la caca del whatsapp ¿el segundo premiado? Parque de Valencia que iban de no hay un juguete en mí ¿vale? criticaban un poquito pues el tema de que los niños ya solamente juegan con las consolas con los móviles y no tienen juguetes entonces iban disfrazados pues de Toy Story de la Barbie del Ken un poquito de los juguetes de siempre ¿y el ganador? ha sido para la comisión de fiestas Clara Campamor ¿vale? que iban de la contaminación en el océano en el Mediterráneo iban con disfraces propios que habían hecho pues con redes de pescar botellas colgando lo llevaban un grupo de baile que iban muy bien organizados y la verdad que se veía la crítica nada más pasar sabían de que estaban criticando se veía muy claro la crítica que tenían pues damos la enhorabona a esos ganadores y también vamos a hablar de las menciones especiales ¿a dónde han ido destinadas? pues han ido una mención especial ha sido para Puertas Taúllas que iban de las palmeras de los niños y las niñas de Elche ¿vale? como que se había dejado un poquito de lado y entonces iban con disfraces propios que eran de palmeras de niños de palmereros de jardineros y todo eso y luego la segunda mención ha sido para la comisión de fiestas Diagonal Parque que iban de héroes y heroínas iban muy bien organizados llevaban un grupo de baile muy bueno y entonces iban pues de Superman Capitán América todo eso ¿a partir de ahora cuáles son los eventos que quedan por realizar en esta semana de fiestas? pues esta tarde tenemos a las 8 la batalla de flores que es un acto que se ha recuperado hace 4 años cada vez se está teniendo más público que animo a todo el mundo que se acerque esta tarde para que lo vea porque es muy bonito ¿cómo está viviendo la Federación Gestora esta semana tan intensa? porque supongo que en una semana volcar todo el trabajo que hacéis durante meses tiene que ser muy intenso y muy emocionante ¿verdad? sí, es muy intenso muy duro pero luego pues vas viendo la recompensa del público que sobre todo porque el día 5 que hicimos un acto nuevo que fue el Abis de Festa el Acridalas Festa con la Mascleta Vertical fue muy por el público muy agradecido le gustó mucho y entonces pues eso ya te llena de satisfacción para todas las fiestas entonces a terminar lo que nos queda con fuerza que todavía nos queda el día 13 la entrega de premios la ofrenda de flores y la procesión y nada ya tenemos las pilas recargadas otra vez después de ayer para afrontar todo lo que queda claro que sí después de un comienzo con expectativas tan altas sigue en esa línea le agradecemos a María Cartagena tesorera de la Federación Gestora de Festejos Populares que haya participado con nosotros muy bien muchas gracias pues seguimos en el paso de la estación seguimos contándoles lo que sucede en esta semana de fiestas para que vean y con nosotros si compartan todo lo que sucede en esta semana de fiestas y todos los protagonistas que hacen posible esta semana en esta ocasión tenemos un invitado especial porque es el comisario Javier Pérez Castillo comisario de la Policía Nacional de Elche el que nos va a contar cuáles han sido las principales medidas que han tomado durante esta semana grande de Elche bienvenido muchas gracias y buenos días bueno el servicio de fiestas el dispositivo especial de fiestas se ha basado un poco en los dos años anteriores que salieron las cosas muy bien y cuando las cosas funcionan es mejor no cambiarlas en cualquier caso además de los servicios ordinarios que tenemos que seguir manteniendo pues tenemos que seguir haciendo prevención tenemos que seguir investigando los delitos que se producen se han incrementado todos los servicios en relación a los eventos que se desarrollan durante las fiestas y se cubren todos algunos con mayor intensidad que otros no cabe duda que el día 13 y el día 14 son días más especiales porque es la nida la alba y el 14 es la roa y la aglomeración de personas en la vía pública es mucho más importante si cabe que el resto de los días que es ya muy importante entonces nuestra función está orientada sobre todo a prevenir mantener y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana cuando sea violentada y a tener núcleos de reacción y de reserva para si existiese cualquier circunstancia externa que atentase de una manera grave contra la integridad de las personas me refiero a hechos como los que pasaron en Europa en los años anteriores Bélgica Francia y demás tener la capacidad de respuesta y reacción para poderlos neutralizar rápidamente se incrementa como digo la presencia de la policía nacional en los días clave aunque se cobre en todos los eventos y se hace con medios propios de la comisaría de la policía nacional de Elche pero también con apoyos que nos vienen tanto de Alicante como de Valencia de Alicante nos viene una unidad de prevención y reacción un subgrupo y un equipo de motos de Valencia nos vienen dos subgrupos de la unidad de intervención policial y también nos vienen de Alicante los guías caninos y los TEDAS técnicos en desactivación de explosivos estos que hacen los días de celebración del Misteri previo a la representación se hacen las requisas del templo pues para evitar que no aparezca ningún artefacto objeto de carácter peligroso que pueda ser susceptible pues de un atentado y eso nos da una tranquilidad que con un buen control de accesos que hacen voluntarios del Misteri y con nuestra supervisión que tenemos tanto gente de paisano como gente de uniforme en el exterior pues garantizan que la representación del Misteri se desarrolle con normalidad las fiestas de Elche no sé si me quieres hacer alguna pregunta concreta o puedo continuar las fiestas de Elche son complejas son multitud de eventos hay de carácter lúdico como bien sabes festivo deportivo hemos tenido que hacer servicio en el Festa de Elche en que ha jugado el Elche con el Albacete en el que el equipo local se ha llevado al trofeo religioso el Misteri que nos implica un número elevado de recursos tenemos la procesión del día 15 tenemos el control de las barracas entonces hay que diversificar todo sin dejar de atender como he dicho antes a los servicios ordinarios de prevención y de investigación que eso tiene que continuar los delitos se siguen cometiendo y nosotros tenemos que investigarlos para detener culpables y ponerlos a disposición judicial en este sentido puedo deciros que durante estos días hemos notado un aumento de hurtos en las proximidades de las barracas hurtos de móviles principalmente siempre que hay aglomeración de personas los amantes de lo ajeno se acercan y que son muy habilidosos pues están a lo que están a intentarse llevar objetos de valor móviles relojes carteras luego hemos notado un incremento por supuesto además lo hemos contrastado con la policía local de consumo de alcohol y también de sustancias extropecientes por desgracia en el que hemos aumentado el número de actas que hemos levantado por posesión de droga cuando la droga cocaína derivados del cannabis se une al alcohol pues es una mezcla explosiva que en un momento se acaba produciendo conatos de peleas que gracias a Dios no han llegado a mayores porque hemos intervenido con rapidez y un poco ha sido todo eso yo aconsejaría aprovechando la ocasión que me brinda Tereche para decirle a la gente varias cosas primero que cuide de sus objetos personales valiosos que los lleven los bolsillos del pantalón pero en los delanteros que los note que no los lleven los traseros que las mujeres lleven el bolso cruzado y lo lleven en la parte de delante y sujeto con una mano en evitación de que los descuideros se aprovechen de esas circunstancias y luego muy importante una llamada al civismo a la responsabilidad a la evitación del consumo masivo de alcohol y por supuesto de drogas y a evitar el lanzamiento de artefactos pirotécnicos fuera de los lugares autorizados conforme ha dictado el bando del alcalde porque eso conforme la ley 4.2015 la famosa ley de protección de la seguridad ciudadana conlleva sanciones de muchísima cuantía económica cuando no puede ser delictivo si se producen desordenes públicos que implicaría detención esto no es ninguna amenaza es una advertencia al objeto de que todos tengamos unas fiestas en paz por último salvo que me quieras preguntar algo te diría que las fiestas se están celebrando de una manera muy apropiada están en unos parámetros muy razonables muy parecidos a los años anteriores y quitando pequeñas cosas se están desarrollando con toda normalidad y si algún ilícita no en algún caso quisiera acudir a vosotros como podría hacerlo pues a través del 091 es el teléfono de emergencias de la policía nacional también el 112 pero es más rápido el 091 el 091 está centralizado en Alicante capital lo que hay que decir es que llamas del chino en el lugar en el que te encuentras ¿de acuerdo? luego ahí existe una aplicación que es Alercops que se puede descargar y la puedes llevar cualquiera en el móvil en el que también desde esa aplicación te puedes poner en contacto con la policía nacional o con la guardia civil dependiendo del lugar en el que estés ¿el próximo evento que organizáis estaría preparado y cuál sería? pues tenemos ya los misteris la representación del misteri atender las mascletas que lo hacemos con discreción con gente de paisano de uniforme alejada pero pendiente y todos estamos pendientes de todos con mayor o menor presencia el más importante que vamos a desplegar mañana día 13 y pasado 14 durante la representación del misteri posterior de Miguel Alba lanzamiento de carretillas y luego y barracas atención a la barraca la barraca popular y el resto de barras y barracas que existen por todo el centro y la ciudad y luego la roa que la roa todo el mundo se echa a la calle la aglomeración es masiva vamos a tener esta presencia de caballería como otros años policías a caballo que se ven desde abajo y dan sensación de seguridad porque los ves desde abajo e incluso a lo mejor notamos la presencia de apoyo de cobertura aérea de un helicóptero en momentos puntuales para que desde arriba nos digan que está todo en orden muy bien pues le agradecemos a Javier Pérez Castillo comisario de la policía nacional de Elche que nos haya atendido nos haya contado cuáles han sido los principales problemas hasta el momento y también las recomendaciones no lo olvidemos un placer de verdad deseo unas grandes fiestas para todos y muy buenos días a todos los licitanos muchas gracias por atendernos está invitado cualquiera que quiera a venir al RACOFESTER que estamos situados en el paso de la estación como les he comentado anteriormente está empezando a llegar la gente está empezando a acompañarnos más gente porque se acerca la hora de comer se acerca la hora del almuerzo y el tiempo la verdad es que también nos acompaña hasta el momento hay sombra en este paseo de la estación por lo tanto estamos disfrutando sin problemas de este domingo de un día más de las fiestas de Elche tenemos con nosotros en esta ocasión a Patricia Cerdán delegada de la organización de la organización delegada de la gestora de festejos populares de Elche perdón que ya no sé ni con quién estoy hablando para que nos cuente esta tarde uno de los eventos muy bonitos que se va a organizar es la batalla de flores en qué consiste y bienvenida hola muchas gracias pues a ver la batalla de flores consiste es una batalla en la que participan las siete comisiones que pertenecen a la Federación Gestora de festejos populares las reinas se llaman 2018 actuales y las reinas se llaman saliente 2017 vale entre ellas pues se reparten unos 35.000 40.000 flores que son entre rosas y claveles y pues es una bonita batalla amena simpática que se hacen entre las comisiones y las reinas ¿a qué hora será y dónde? pues es aquí mismo de todo aquí al lado en Maestro Albéniz en la calle Maestro Albéniz y es a las ocho y media de la tarde ¿puede participar cualquier ilícitano puede acercarse a ver esta batalla de flores? sí, claro nosotros repartimos las flores a las comisiones pero cualquier ilícitano puede coger flores tirarlas y luego como caen al suelo volver a cogerlas o sea no es solo la que se reparten sino luego se puede volver a coger a volver a tirar no hay ningún problema puede participar cualquier persona además es una tradición que se ha recuperado desde hace unos cuatro años ¿verdad? sí, hace pues no sabría decir pero unos 30 años o así que se hacía anteriormente y desde hace cuatro años nosotros lo volvimos a recuperar la tradición y pues a partir de ese momento es un acto muy bonito que cualquier reina o dama de las comisiones está esperando que llegue porque es realmente bonito y simpático ¿qué le transmiten estas reinas y damas cuando llega este momento de la batalla de flores? pues es algo bonito y simpático como te estaba diciendo es como soltar la adrenalina con sus comisiones pues es por una forma de simpatizar pues se ríen mucho o sea es muy bonito desde la organización supongo que lleváis mucho tiempo preparando esta semana es vuestra semana grande ¿cómo estáis viviendo el momento de descargar todo este trabajo y disfrutar de ello? pues la verdad que sí llevamos nosotros ahora estamos en fiestas luego tenemos una semanita de descanso y a partir de septiembre volvemos a recuperar todo para el año que viene o sea llevamos año a año en septiembre empezamos ya a organizar lo del año siguiente y la verdad es que es muy bonito cuando haces un acto y las chicas que lo haces por ellas se quedan muy contentas vamos disfrutan cuando las ves disfrutar y ver lo contentas que se quedan es un orgullo el ver como como reaccionan a ese acto ¿cómo invitaría a los ilicitanos a participar con vosotros en las fiestas a ser uno más a lo mejor de gestora y vivir con vosotros esta semana grande de una manera distinta? pues a ver yo invitaría los invitaría que es una semana es una semana dura porque trabajamos mucho dormimos poco pero todo día es su recompensa y como te decía ver a las chicas disfrutar cuando todas lo haces por ellas es muy bonito ¿qué evento les queda y cuáles serían los que mayor preparación requieren? pues nos queda hoy les la batalla de flores mañana tenemos una entrega de premios a las comisiones que de todos los reconocimientos que hacían durante el año y ahora en fiestas pues mañana hacemos la entrega de los premios y ya como último acto nuestro de la Federación Gestora de Festos Populares la ofrenda de flores a nuestra patrona la Virgen de la Asunción que es el día 14 a las 8 y media que sale desde el Colegio de la Asunción y que este año también va a ser muy importante porque cumplimos 40 años desde la que se hizo la gestora de festos populares y pues lo queremos hacer todo más más bonito si algún ilicitano quisiera acercarse a la Federación Gestora de Festos Populares ¿dónde podría hacerlo? pues ahí me pillas un poco pero bueno eso es hablarlo con el presidente y bueno él es el que bueno pues se decide si hace falta alguien si no hace falta eso tampoco te se decide mucho de acuerdo le agradecemos a Patricia Cerdán delegada de la organización de la Federación Gestora de festejos populares que nos haya acompañado en un día como hoy a vosotros muchas gracias muchas gracias hasta el momento seguimos en el paso de la estación como ven las reinas y damas pasando por este paseo de la estación para llevar a cabo este día tan tan emocionante este día de domingo un día más muy intenso para ellas y que viven con toda la emoción y toda la intensidad que pueden vivirlo llevamos estamos hasta ahora con Raquel para que nos cuente cómo está viviendo este día de fiestas este día de domingo bienvenida hola buenos días que tal pues nada nosotros viviéndolo muy bien con mucho calor pero bueno con mucha emoción por los proyectos que llevamos adelante con el ayuntamiento y la dinamización del comercio ahora lo hemos pasado a la noche porque es más a la fresca y bueno ayer fue por el solo primer día y muy bien muy contentas ¿qué respuesta habéis tenido de este primer día y cómo está transcurriendo? pues muy buena porque ya te digo al no estar a plena luz y hacerlo un poquito enfocado a la noche con música con tapas con bebida pues la gente se anima más a salir a la calle y conocer nuevos comercios que a veces por desgracia no conocemos por no visitar el centro de Elche o calles cercanas y bueno pues gracias a esto lo estamos dando un poquito a conocer ¿qué sería vuestro objetivo? ¿de qué manera aumenta el consumo? ¿de qué manera se da a conocer estos comercios y servicios de Elche? pues acercándolos aquí a La Glorieta y centralizando digamos la visita aquí pueden un poco darse a conocer por informar a través de su producto y la carpa que exponen ahora mismo donde están situados y qué producto ofrecen y sobre todo el valor añadido que es el que te aporta el peño de comercio con lo que podemos luchar un poquito con los centros comerciales ¿no? pues esa atención personalizada y ese trato más cercano ¿cómo habéis llevado a cabo esta iniciativa? porque la Asociación de Comerciantes y Servicios de Elche le propone a los comercios salir a la calle y estar en la calle con todos los ilicitanos ¿qué respuesta habéis tenido de ellos? sí, muy buena bueno, nosotras como trabajamos siempre en compañía con el ayuntamiento entonces un poco por iniciativa nuestra y también lo que nos proponen y con lo que nos ayudan ellos pues proponemos claro que se acerquen que se unan a nosotros y así digamos que haciendo unión y saliendo a la calle pues la gente la verdad es que se anima mucho y luego ves que no estás solo digamos que como pequeño comercio al final te vas un poco viendo pues por desgracia por como van cerrando y se va un poco tranquilizando la compra ¿no? en los comercios pues digamos que te sientes como más apoyado ¿no? de como que la unión hace la fuerza pues nosotras sentimos eso y transmitimos eso ¿qué tipo de comercio y servicio han decidido salir a la calle? ¿hostelería en su mayoría? sí, bueno de todo hostelería ahora tenemos un un nuevo socio que son de limpiezas y mantenimiento tenemos buenos servicios de estética y peluquería también y bueno y la verdad es que no podemos quejarnos tenemos ahora otro socio nuevo que es Vivanta también que son clínicas la verdad es que estamos abiertas a todo a todo todo lo que quiera colaborar con nosotras y nosotras nos abrimos a todo ya no solo al centro sino pues a zonas como Altavis como el corazón de Jesús ya te digo lo que más queremos es que haya mucha unión y poder un poco mover esto ¿es una iniciativa que vais a reservar para la semana de fiestas o tenéis pensado alargar durante el resto de año? si nosotras antes de que llegara el verano ya lo pusimos en marcha con lo de los sábados divertidos también que nos lo propuso el ayuntamiento para un poco movilizar el centro y darle un poquito de importancia a la glorieta que es un punto muy bonito y que lo tenemos un poco olvidado y funcionó tan bien que ahora lo hemos querido hacer en las fiestas de Elche luego más adelante tenemos más proyectos que también esperamos seguir pudiendo realizar si algún comercio o servicio quisiera participar con vosotros ¿cómo lo podría hacer? pues que se pongan en contacto con nosotras a través de la página de Azize y bueno allí por privado le vamos informando de todo claro y todo el mundo ya estamos abiertas a todo el mundo que quiera colaborar con nosotras muy bien pues le damos las gracias a CISE a Comerciantes y Servicios de Elche por participar con nosotros en este día en el paso de la estación y le invitamos a que venga el RACO Fester cuando usted quiera muchísimas gracias a vosotros por invitarnos muy bien pues comercios servicios RACO salen a la calle para participar en estos días grandes de fiesta y que todos los hititanos no les falte de nada disfruten de la gastronomía disfruten de estos servicios de los pequeños comercios que también salen a la calle para estar más cerca de ustedes en esta ocasión hemos conocido al comisario de la Policía Nacional de Elche y ahora vamos a irnos a otro de los servicios de protección civil en este caso bienvenido hola muchas gracias ¿cómo está transcurriendo esta semana de fiestas en ese sentido? bueno pues afortunadamente no hemos tenido grandes problemas durante las fiestas banalidades que suelen haber habitualmente y atenciones leves la verdad que bien el transcurso de las fiestas para nosotros es intenso pues son muchos días de fiesta hay muchos eventos en los que participamos pero bien están transcurriendo bien ¿cuáles son las atenciones principales que realizáis? las principales incidencias en las que solemos participar son problemas de lipotimias principalmente largas exposiciones al sol gente que no se ha alimentado correctamente o no se ha hidratado y bueno las aglomeraciones de gente también hacen que alguna gente pues se agobie un poco y tenga algún problema con las lipotimias con los mareos y tal y la temperatura la gente que padece de problemas con la tensión baja y tal pues podemos tener algún problema con ellos y en ese sentido ¿qué soluciones le dais? ¿qué recomendaciones? las recomendaciones en general es para todo el mundo es que cuando vaya a estar un tiempo plantado de pie esperando a uno de estos eventos por ejemplo como es el caso que tenemos en este momento de la mascleta intenten estar el máximo tiempo posible a la sombra se hidraten correctamente tengan una prenda de cabeza si puede ser para que no les dé el sol en la cabeza durante mucho tiempo y bueno si puede ser que se han hidratado y que hayan comido correctamente durante el día porque cuando no nos tenemos una buena alimentación y no nos hemos hidratado bien también el cuerpo al final nos va a demandar estar en una mejor posición si no hemos cumplido todas estas cosas podemos tener un problemilla y podemos marearnos o tener algún problema ¿cómo se organiza la protección civil para atender a la gente que viene en multitud por ejemplo en esta ocasión en el centro de Elche? Bueno pues mira en este caso la agrupación está compuesta por unos 40 voluntarios desgraciadamente son los momentos de las vacaciones para nuestros voluntarios porque la mayoría tienen sus trabajos y lo que solemos desarrollar es la actividad con los voluntarios que están disponibles si tenemos un plan de emergencias del evento al que vamos a participar con respecto al plan de emergencias que haya elaborado previamente este elaborado se atienden las posiciones que se hayan estudiado y que se ven más importantes donde se tiene que tener presencia y si no lo que hacemos es elaborar un plan propio de la agrupación y alrededor del evento en determinadas zonas para que o bien estemos detectando la presencia de la gente se vea bien o zonas donde podamos ver que hay algún riesgo es donde intentamos tener a los voluntarios para que puedan colaborar tanto en la prevención como en la atención en caso de que tengamos una emergencia ese caso de problema que podría haber por ejemplo sería en los casos de pirotecnia o de fuegos artificiales en los casos de pirotecnia en todos los eventos de pirotecnia suele haber presencia de voluntarios de prevención civil además de los otros medios de emergencia tanto bomberos equipos sanitarios como los cuerpos y fuerzas de seguridad lo que sí que es importante recalcar en estos casos en temas de pirotecnia por ejemplo como es la mascleta que los niños por ejemplo lleven protecciones auditivas los adultos como hemos comentado ahora que no se expongan durante mucho tiempo al sol en el caso por ejemplo del castillo de fuegos artificiales que tendremos el próximo día 15 que lleven mucho cuidado la gente en el río por favor que no se bajen sillas y mesas carritos de bebés también es muy importante en caso de que tengamos una emergencia en la zona del río dificultan el movimiento en la ladera y puede ser peligroso y en el caso de mañana de la nid del alba bueno la nid del alba la principal medida de prevención que tenemos que llevar es supervisar lo que hacen nuestros hijos con los productos pirotécnicos supervisar que son adecuados para su edad no meter productos pirotécnicos en envases en mobiliario urbano intentar no lanzarlos donde haya una gran aglomeración y sobre todo las zonas que están valladas están valladas para protegernos y si el personal tanto de seguridad como el personal de protección civil bomberos y sanitarios nos piden que no accedamos a una zona por favor respetarlo y colaborar porque puede ser que tengamos una situación todavía peligrosa o sea una zona de seguridad en la que no tiene que haber público en el caso de que tomemos todas estas recomendaciones y las llevemos a cabo pero si necesitamos vuestra ayuda como podemos acceder a vosotros como a todos los medios de emergencia estamos coordinados a través del teléfono 112 a través de ese teléfono cualquier necesidad que tengamos de sanitaria o policial podemos contactar con ellos y a través de ese número de teléfono estamos todos coordinados bien pues le agradecemos a Moisés Dural de Protección Civil que haya estado con nosotros que nos haya dado estas recomendaciones muchas gracias gracias a vosotros por entendernos recordad refrescarse abanicarse y estar a la sombra se pueden disfrutar de estas fiestas de Elche porque todos los factores lo hacen posible la gastronomía la gente la música pero con precaución en esta ocasión tenemos con nosotros a varios entrevistados en esta ocasión tenemos a David Caballero de Ciudadanos que nos acompaña en este Rack of Esther bienvenido que tal un placer estar aquí con vosotros como siempre como estáis viendo esta semana de fiestas bueno intensamente disfrutar de las fiestas de Elche pues bueno siempre es un placer tenemos unas fiestas increíbles tenemos nuestro Misteri Dels que han empezado ya las representaciones este Rack of Gastronomic y bueno con vuestra compañía Colomio de Comunicación y hoy pues muy contento que estén con nosotros nuestro representante diputados nacionales Marta Martín y Pepe Cano también que están relacionados con Elche y la verdad es que es un orgullo que vengan desde Madrid a conocer la fiesta pero insisto con raíces ilicitanas con raíces ilicitanas me gustaría que nos comentarais que destacáis de estas fiestas de Elche que le hacen diferente bueno yo soy ilicitana bueno ilicitana de adopción pero he vivido aquí toda la vida yo creo que las fiestas de Elche son muy especiales y si yo tengo que elegir algo la Nid del Alba es algo único pero también hay muchas más cosas el Misteri es espectacular yo creo que el patrimonio de la humanidad que tenemos aquí debería haberlo al menos una vez en la vida todo español porque es algo muy nuestro y yo creo que luego pues el ambiente que hay la gente en Elche somos un pueblo muy acogedor y la costra lo que comemos en fin todo todo yo creo que todo lo que tenemos en Elche es estupendo bueno yo como medio ilicitano que también me considero aparte de mi mujer que es de aquí de Elche he estudiado aquí en la Miguel Hernández y me siento también parte de Elche y de los ilicitanos y me siento muy a gusto viniendo aquí a Elche a unas fiestas entrañables unas fiestas del pueblo unas fiestas de la gente que está en la calle y conviviendo entre ellos y la verdad es que es un auténtico lujazo y quería agradecer también a los concejales a los tres concejales nuestros a David a Eva y a Semper a José Antonio por su invitación y por estar aquí compartiendo con vosotros y sin duda también las fiestas de Elche contando con un patrimonio de la humanidad como bien ha dicho Marta con el misterio hay que ponerlo en valor y sin duda pues atraer aquí a un capital como es el turismo aportando al PIB nacional una parte muy importante gracias también a los ilicitanos Hablemos de eso ¿por qué les diríais a la gente de fuera que vengan a Elche a conocer estas fiestas? Bueno hay mucho por lo que decirles ¿verdad? pero tenemos una semana de fiestas donde no solo el misterio de Elche pero en la semana de fiestas pueden aprovechar también para disfrutar de otro de nuestros patrimonios como es el palmeral histórico de nuestras playas tenemos el Museo de Opusol tenemos el 4 de agosto que se conmemora el aniversario del hallazgo de la Dama de Elche muy cerquita también de las fiestas patronales en el Museo de la Alcudia la Anís de la Albá que todo el mundo que la ve por primera vez luego quería repetir porque se quedan con la boca abierta ¿qué más se puede pedir de Elche? podemos convertirnos si no lo somos ya en la referencia turística del sureste español y también gracias al apoyo que tenemos de nuestros diputados nacionales como ponen en valor no solo las fiestas de Elche sino también de toda la provincia que es importante pero desde aquí animar por supuesto a todos los que nos estén viendo que no se dejen de visitar Elche porque van a querer repetir y van a vivir unas fiestas inigualables lo que acaba de decir David es verdad de hecho en caso de mi familia vinieron a las fiestas de Elche se quedaron enamorados de la ciudad y luego ya se vinieron aquí pidieron el traslado y aquí nos hemos criado mis hermanos y yo yo creo que además es una ciudad con una infraestructura hotelera que es encomiable creo que tenemos hoteles de referencia que son históricos que merece la pena ya no si uno no es pernocta pero por lo menos visitar y ver porque creo que han ganado premios por la gastronomía por la ubicación que tenemos una muy buena restauración buenos restaurantes y que tenemos a gente como ha dicho Pepe muy entrañable que da todo las fiestas son fiestas que se viven en la calle que la gente cuando viene de fuera pues extraña el que compartamos la sandía tan típica la nid del alba todo el mundo en la calle las carretillas que es algo que llama muchísimo la atención y me parece que conocer Alicante en general es algo necesario para todo español y también en Europa y es un privilegio para los que somos de aquí muchas veces cuando estamos no somos conscientes de lo que tenemos y cuando nos vamos fuera nos damos cuenta de lo que tiene esta tierra de cómo somos de cómo somos de acogedores de cómo somos de cariñosos de generosos y del patrimonio de la humanidad los dos patrimonios de la humanidad que yo creo que hacen inevitable el venir a esta ciudad y disfrutar unos días bueno yo apostillando y suscribiendo todo lo que han dicho tanto David como Marta yo diría a la gente que venga a Elche porque si de algo te enamoras de Elche es de su gente es de los ciudadanos de los ilicitanos que son gente muy abierta y muy acogedora y desde el primer momento que vine a estudiar aquí a la Miguel Hernández desde el primer día me abrieron las puertas de su ciudad de su pueblo y la verdad es que invitar a la gente que venga a ver a Elche me gustaría que destacaréis un momento un evento de la fiesta en su caso el Anitel Alba en el vuestro bueno me pone muy difícil como ilicitano es complicado elegir un momento de la fiesta yo tengo que decirte que me quedo con todo porque tenemos los monos y cristianos tenemos los pobladores es la respuesta pero sí que es cierto que es difícil elegir algo porque todos los entes festeros hacen un trabajo inconmensurable pobladores en la rotonda del parque municipal una semana increíble de fiestas de actuaciones moros y cristianos que terminó ayer también le dan ese colorido a las calles y luego tenemos las comisiones de fiestas que en cada barrio de nuestro municipio pues se ponen en sus barracas traen actuaciones artísticas humorísticas y hay que disfrutar de la fiesta intentamos quedarnos con algo pero se nos pone muy difícil pero bueno mira te voy a decir dos yo tengo que quedarme con la nin de la alba y también como cuando éramos pequeños que nuestros padres nos dejaban salir por primera vez hasta altas horas que es la nin de la roa hay que recordar que la roa no es que sea una noche de fiesta sino que bueno todos los solicitanos pues en honor a la virgen se pasaban toda la noche haciendo esa procesión pero bueno tenemos todos en la memoria cuando por fin teníamos 14 o 15 años y esa noche pues también la recordamos con mucho cariño bueno yo también añadiendo una cosa y me estaba viniendo ahora a la cabeza que si hay algo también que los solicitanos hacen es mantener sus tradiciones estamos ahora en verano pero acordémonos de la semana santa que no hace muchos meses que pasó y que también con un patrimonio histórico de la imaginería cristiana la imaginería que sacan a las calles y que se vive con fervor con ilusión y tal y que bueno hay que ponerlo también en valor esto mismo y la verdad es que ¿con qué te quedas de Elche? pues es complicado poder elegir ¿qué quieres más a tu madre o a tu padre? es que al final no puedes elegir te quedas con todo muy bien pues nos quedamos con todo porque hasta el momento podemos seguir disfrutando de estas fiestas les agradecemos que hayan venido hasta el Rack of Esther muchas gracias seguimos en el Rack of Esther seguimos en el paso de la estación y siguen los invitados no paramos uno detrás de otro para conocer todos los rinconcitos que ocupan estas fiestas de Elche para conocer a todos los protagonistas en este caso al concejal de fiestas ¿qué tal? bienvenido hola buenos días ¿cómo está transcurriendo esta semana grande de Elche? bueno está transcurriendo muy bien con normalidad con una gran afluencia de público y realmente todos los actos bueno todo el extenso programa de actos que tenemos preparado se está desarrollando como digo con normalidad y lo cual yo me alegro porque estamos viendo que a la gente le está gustando mucho esta fiesta que estamos viviendo en este programa de fiestas ¿cuáles han sido las novedades que se han implantado este año? bueno este año hemos introducido ya llevamos ya desarrolladas tres muy importantes una fue el día 5 que fue la mascleta vertical que la federación gestora lanzó a los alrededores del campo de fútbol el día del pregón también introdujimos una gran novedad que fue el espectáculo que hubo una vez finalizado el pregón y el día 9 lanzamos el piro musical aquí en el aparcamiento de Candalí esas han sido tres de las grandes novedades que hemos desarrollado este año y bueno también resaltar todo el resto de actos claro la entrada al Mora la entrada cristiana la embajada las representaciones de pobladores ayer la gran charanga y bueno todo se está desarrollando con normalidad y de forma muy muy positiva ¿qué hace diferente a Elche en su semana de fiestas del resto? bueno yo creo que es la diversidad hay actos para todos los gustos es decir el abanico de actividades que hay planificadas abarca toda la edad el abarca todo creo que todos los intereses y realmente eso es lo que enriquece las fiestas del Che que hay actos para todo tipo de gusto por ejemplo hablemos de edad ¿a qué eventos pueden acudir los más pequeños o los más mayores? mira el otro día estuvo la fiesta infantil que se desarrolló aquí también para los jóvenes tiene ya la barraca en funcionamiento la barraca popular también ayer se puso en funcionamiento la barraca hindi luego no voy a decir para los más mayores sino para otro tipo de público está el ordebay también con actuaciones todas las noches donde esta noche actúa Jonathan Santiago que es el cantante que ganó el concurso de la copla de Canal Sur es decir tenemos un elenco de actividades que yo creo que a cualquier persona le puede gustar ¿cómo invitaría a los ilicitanos a salir a la calle y venir a pasar esos días de fiestas por ejemplo aquí en el centro del Che que ahora será la mascleta y demás? yo creo que los ilicitanos tal y como tú puedes estar comprobando ya casi casi no les hace falta que los invitemos es decir ellos saben que las fiestas las hacemos por y para ellos ellos son realmente el elemento esencial de la fiesta y ellos son realmente los protagonistas por eso todos los ilitanos y ilitanas de una manera u otra están participando activamente en estas fiestas muy bien pues le agradecemos al concejal de fiestas que haya venido hasta el RACO Festel y acompañarnos en este día tan especial muchísimas gracias a vosotros gracias una vez más por acompañarnos estos han sido los invitados del día de hoy estos han sido los protagonistas aquí en este RACO Festel volvemos mañana con más información volvemos mañana con más fiestas de Elche hasta entonces de Elche Gracias por ver el video.